En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señoras y señores, oímos a veces la objeción contra las imágenes sagradas, digamos, las iconas, las estatuas en las iglesias y la objeción cita el libro del Éxodo, el decálogo, capítulo 20, versículo 4. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Así se cita sólo el versículo 4 del capítulo 20, pero leamos todo el texto en su contexto para ver que no se trata de cualquier imagen, sino de ídolos, de divinidades como las de los paganos. Yo soy Yahvé tu Dios. Versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Para no tener otros dioses fuera de mí, en el hebreo es negdi, negdi es fuera de mí, antes de mí, contra mí. No te harás estatua, es decir, de ninguno Dios, de ninguna divinidad, de ningún ídolo. Versículos quinto o cinco. No te prostres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Bueno, lo que no citan nuestros amigos son otros textos del mismo Antiguo Testamento, del mismo Libro del Éxodo, donde el mismo Yahvé ordena al mismo Moisés de hacer estatuas, formas, formas, imágenes. El mismo Dios, Yahvé, que dijo, no harás, ahora va a decir, harás, haz. En el Libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 16 a 20. 25, 16 a 20, o más bien 18. Asimismo, harás, el mismo Moisés, el mismo Dios, dice al mismo Moisés, harás dos querubines, es decir, dos ángeles, dos querubines de oro macizo, macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Los querubines, se trata de ángeles, entonces de estatuas. Extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro. Y sus caras, no se trata de caras de carne, sino estatuas de oro. Y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca. También en este mismo libro del Éxodo, capítulo, a ver, capítulo, a ver, 36, el versículo 36 de este capítulo 25, perdonen un poco, 36, los capullos y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Bueno, se trata, entonces, esto es 36. También en el libro de los reyes. Primer libro de los reyes, pero a ver si hay otros, otros textos del Éxodo 36, versículos 22. Versículo 22, en los, en los, sí, digamos, bueno, que hay también todo lo que Dios ha pedido, pues, eh, digamos que Moisés lo ha hecho. Lo ha hecho. Ah, aquí estamos, el capítulo 37. Perdónen el tiempo que he puesto para encontrar el lugar. Capítulo 37, versículo 9. Los dos querubines tenían las alas extendidas y cubrían con sus alas el lugar del perdón. Estaban uno frente al otro y sus caras miraban al lugar del perdón. Lo que Dios ordenó, pues, eh, Moisés lo ha hecho. Ahora pasamos al primer libro de los reyes, capítulo 6, versículos, aquí estamos, versículos 23 y siguientes. En el santo de los santos, se trata ahora de Salomón. Puso dos querubines de madera, de olivo silvestre, de cinco metros. Cada una de las alas del querubín tenía dos metros y medio de largo. El segundo querubín medía también cinco metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma, la altura del primero. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro. Bueno, aquí hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores, por dentro y de fuera y por fuera. Ahora, todos estos que son, son imágenes, son estatuas, son representaciones. Aquí, como en el caso de Moisés, no se trata de ídolos. También en la iglesia, la estatua de Cristo, de nuestra Señora, las imágenes sagradas, no son ídolos, no son divinidades que adoríamos en vez de Dios o con Dios. No, se trata solo de representaciones, de símbolos que ayudan nuestra devoción. Nosotros que somos seres humanos, a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos, tenemos, digamos, estos instrumentos que ayudan nuestra devoción. Ahora, en el libro de los números, en el capítulo veintiuno, a ver lo que sucede aquí, en los versículos siete a ocho. En el camino, el pueblo judío perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Versículo seis. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, la intercesión de los santos, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, a ver lo que Yahvé le dijo a Moisés, el mismo Yahvé, al mismo Moisés. Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, el que haya sido mordido, al verla, al mirarla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Jesús nuestro Señor nos dice que la serpiente de bronce es un símbolo del mismo Jesús. Esto lo leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 14, creo. ¿Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Sí, Juan 3, 14. Una serpiente, una forma de serpiente, un metal de bronce, un animal bastante horroroso, la serpiente. Y a pesar de todo esto, no solo que no es ningún ídolo, no es que no hace ningún daño, por el contrario, es elemento de vida. Para los que iban a morir, pues, eran sanados por solo el mirar un metal en forma de serpiente. Pues, mil gracias por su atención.